vamos a ver una que para mí es muy interesante que a mucha gente posiblemente le saque de sus casillas y que mucha gente incluso no comprenda vamos a profundidad en algunos apartados aspectos complejos para entender un poquito más allá o de manera un poquito más profesional lo que hay detrás de la ley oferta demanda vale esta ley pues para mí ha sufrido una serie de cambios a largo del tiempo porque para empezar es que no se ha explicado ni bien si algunas veces algunos teóricos nos decían que el mercado sube o baja porque hay más compradores que vendedores y eso no es real vale los precios sube porque hay más compradores que vendedores no no es real vale ni bajan por cambio vendedores compradores siempre hay el mismo número de compradores vale la clave es como pongo en este segundo check que para que alguien pueda comprar de haber alguien que le dé la contraparte con el principio de contrapartida es fundamental si queremos entender por qué las sacudidas nos dan un evento operativo significativo que nos aporta una ventaja pues está basado en este tipo este tipo de comportamiento vale este principio operativo del mercado por cada comprador hay un vendedor podría parecer que también aplica y que también es veraz esta afirmación pero bajo el punto de vista es incompleta y es que por cada comprador no hay un vendedor lo sensato lo lógico es pensar que por cada orden de compra hay una orden de venta vale esto puede que a muchos ahora mismo como digo pues no pueda comprender la realidad de lo que estoy de lo que estoy afirmando ahora mismo pero si nos vamos a profundizar en la intencionalidad en el macho en el cruce de órdenes cómo se produce ese cruce de órdenes vale vamos a llegar a este tipo de esta serie de afirmaciones y creo perdón rubén que se interrumpa de manera muy simple por si acaso no creo creo que es fácil lo que pasa es que como bien dices se explica mal de un principio no claro no es que haya más compradores que vendedores el precio sube o más vendedores que compradores y el precio baja sino que hay en este caso más cantidad de lo que son títulos en compra para que el precio suba o de venta o al revés que no haya ventas y que el precio se ve influenciado al alza o que no haya compras el precio se ve influenciado a la baja es decir lo que importa al final es la cantidad de contratos que se casan y no los integrantes del mercado porque puede haber mil integrantes que tengan que muevan un contrato cada uno y un solo integrante que de la contrapartida ya que negocia son mil contratos ya no es la cantidad de usuarios sino la cantidad de contratos que se están negociando efectivamente eso por un lado y habría que añadir que además nos es muy relevante identificar que además de eso hay que tener en cuenta qué origen tiene esas órdenes que se están casando sobre todo para aquellos que intentan analizar el cruce de órdenes a nivel micro analizando pues todo lo que tiene que ver todas las herramientas que analizan en el level 2 vale ya sea el mapa de liquidez del libro de órdenes en la cinta propiamente dicha o el order flow lo que sea es súper interesante porque lo que va a determinar al final en el cruce de órdenes ese movimiento cómo se produce ese movimiento final va a ser la agresividad de los participantes vale como vemos aquí el bid es el lado donde los compradores de depositan su demanda vale la demanda son las órdenes limitadas de compra vale por un por el propio mecanismo como está configurado el libro de órdenes y las herramientas que nos ofrecen la información de esas órdenes ejecutadas este tipo de herramientas sólo nos puede mostrar la agresividad vale quiere decir que en el lado del bid siempre se va a mostrar el cruce de ventas agresivas vale set market con las compras límite vale las bailes siempre va a mostrar eso que sucede aquí y aquí entra unos de los una gran problemática que bajo mi punto de vista tiene todo lo que tiene que ver el análisis del order flow y es que aunque una orden sea sell market vale no quiere decir que sea una venta agresiva con intención de direccionar el precio hacia abajo vale esto es muy importante y es que a mucha gente no le entra en la cabeza tú puedes obtener un cruce por ejemplo de órdenes sell market con buy limit pero que el origen no sea una venta agresiva ni una compra pasiva sino que sea por ejemplo un cierre manual de una compra y una toma de beneficio de una venta esto ya sé que es un poco complejo pero quiero que lo entendáis porque hay mucha gente muchos operadores que se ven fascinados por ejemplo con todo lo que tiene que ver con el order flow o cualquier otra herramienta del level 2 que se piensan que están viendo al interior de la vela y que van a tener una información privilegiada y que van a disponer de cierta información que otros operadores no pueden analizar etcétera etcétera nos montamos unas películas impresionantes y no son ciertas vale no son verdad todo lo que ocurre en el bid y luego podemos introducir el delta por ejemplo el delta acumulado que son herramientas que nos informan acerca de lo que sucede en el bid en el ask todo lo que ocurre en el bid no son ventas agresivas vale porque puede suceder cualquier otro tipo de configuración esto es mucho más complejo que pensar que todo lo que sucede en el bid son ventas agresivas y que todo lo que sucede en el ask son compras agresivas vale es mucho más complejo más que además es que más que la intencionalidad de los operadores es más importante que eso es el tipo de órdenes que se están ejecutando vale esto es muy complejo y si a uno le interesa lo podemos tratar incluso un poquito más en profundidad en la próxima sesión que hablaremos también de de todo lo que tiene que ver con el curso de órdenes pero para que veáis que la ley de oferta de demanda hacemos dos afirmaciones simplistas y ya estamos servidos no va mucho más allá vale no os quedéis con que los precios suben porque hay más compradores que vendedores o viceversa y que por cada comprador hay un vendedor que no es mucho más complejo vale tiene que ver con el origen de las órdenes con la intencionalidad de las órdenes y con cómo se casa cómo se machea ese cruce de órdenes vale es mucho más complejo eso es a veces se hacen afirmaciones demasiado a la ligera cuando realmente tienen un trasfondo un tanto más digamos complejo necesario es mucho más complejo y a mí me parece increíble que muchos formadores no conocen y esta información dan cursos incluso de order flow y de cualquier de cualquier otra herramienta que analiza el level 2 y esto es vital o sea esto yo no lo he visto tampoco en este tipo de conocimiento no lo he visto en cualquier otro en cualquier otro sitio ni en ni en habla inglesa esto sucede pues de investigación de ver cómo de analizar papers de ver de investigar de manera profunda cómo se produce realmente ese cruce de órdenes y finalmente te das cuenta que las divergencias porque sucede una divergencia entre el precio del delta por ejemplo el delta como digo mide la presión en el ask y en el bid pues sucede este tipo de razonamientos porque no todo lo que aparece en el bid tú ves un delta rojo y no quiere decir que sean ventas agresivas vale ahí entran en juego las absorciones que conocemos pero es que va incluso más allá la gente se piensa que las absorciones son también la única manera o la otra manera de entender esa esa interacción entre el precio volumen y delta no va mucho más allá vale porque como digo se nos cruza un cierre manual de una compra con una toma de beneficio de una venta este cruce aparece en el bid aparece como rojo pero ambos operadores entendiendo que hay dos operadores distintos están fuera del mercado este está fuera porque ha cerrado manualmente y éste está fuera porque la ha tomado el tp vale y pensamos nos puede llegar a pensar que como ha aparecido en el bid expresión vendedora y no es así vale lo que nos lleva a hacer razonamientos erróneos lo que nos lleva a hacer para tomar de decisiones erróneas vale esto es muy interesante sí pero bueno como como bien dices es mucho más fácil enseñar el artismo tradicional y ya está claro no no meterte en este en estos jaleos porque para empezar fíjate si es difícil de explicar porque intentar aterrizar con palabras más llanas más normales el conocimiento que que realmente es complicado de entender claro es difícil explicar pues imagino que entenderlo es realmente complejo de hecho yo cuando intenté entenderlo comprenderlo pues me pasaba horas y horas razonando digo pero esto como puede ser como puede ser que pase esto y no lo otro y por qué pasa esto y por qué no lo otro es bastante complejo pero a la vez pues sí pues ese es bonito porque es el mercado vale el mercado no es una serie de indicadores ni es un hombro cabeza a hombro ni es nada el mercado es esto el mercado son cruce constante de órdenes y no hay más eso es y luego se ve reflejado todo pues al final en lo que son los gráficos de del precio eso ahí está